Es el Evangelio de Juan, capítulo uno. Vamos a buscar esa escritura ahí. El Evangelio de Juan, el capítulo uno. Vamos a poner nuestra atención en el versículo treinta y cinco en adelante. Esta noche vamos a hablar acerca del tema de los hombres del gran maestro. Esto es un tema que está relacionado con el discipulado, de lo que es ser un seguidor de Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo uno, verso treinta y cinco. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Y él le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pasaje nos habla acerca de dos discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista ve que el Señor Jesús va pasando y él les dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús. Uno de ellos era Andrés. Y el nombre del segundo no aparece. Pero deducimos que se trataba de Juan, quien fue el apóstol. Juan, quien fue el apóstol, y Andrés eran seguidores de Juan el Bautista. Él les presentó a Jesús, él les marcó al Cordero de Dios. Y allí estos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Dónde moraba? Le llevó el Señor, venid, ved. Les mostró donde él estaba y se quedaron con ellos todo aquel día. Ya era de noche, faltaban dos horas nada más para que llegue la oscuridad. Y los discípulos compartieron con Jesús a sus pies, porque así se acostumbraban. Los discípulos siempre estaban a los pies del Maestro. Recordamos aquella escena en Betaña cuando Jesús llegó a la casa de Marta y de María. Marta estaba ocupada en los quehaceres de la casa. Quería tener la casa ordenada, porque el Señor apareció de sorpresa y María se puso a sus pies. Marta se quejó, porque a María no le ayudaban los quehaceres. Y Jesús le dijo aquellas palabras, Marta, esturbada estás, y aquí tu hermana eligió la buena parte. ¿Cuál era la buena parte? Estar a los pies de Jesús. Escuchando su palabra, teniendo comunión con él. Y esta fue la decisión de estos dos discípulos, Andrés y quien le acompañaban. Estos fueron los primeros soldados del ejército del Señor. Fueron los primeros seguidores del Señor. Pero ahora van a aparecer otros más aquí. Observe ahora versículo 42. 41, disculpe. Verso 41, está hablando de Andrés y dice, Y este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que Andrés trajo a su hermano. Este era Cefas. El Señor le cambia el nombre, le pone Pedro. Y es quien después nosotros con el tiempo conocemos como el apóstol Pedro. Así que ahora deducimos que Juan el apóstol siguió a Jesús junto con Andrés. Ahora ya se sumó Pedro también. Y ahí el ejército espiritual del Señor sigue creciendo. Observe lo que dice, verso 43. El siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bexaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús ve a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y les dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Así que ahí ese pequeño ejército espiritual comienza a formarse. Los primeros seguidores de Jesús. De uno dijimos que no sabemos el nombre, pero suponemos que era Juan el apóstol. El otro era Felipe. Luego Natanael. Luego aquí Simón. Y ahora lo tenemos completando la lista Natanael. Cinco seguidores de Jesús. Cinco discípulos. Y luego cuando usted lee el Evangelio de Lucas. Él completa el grupo de doce. No vamos a ir a buscar, solo mencionamos Lucas 6, verso 12 al 14. Allí el Señor fue al monte. Toda una noche orando estuvo Jesús. Y al otro día los declaró como apóstoles a doce hombres. Y se acaba de mencionar a Judas el Iscariote, dice, el que le iba a traicionar. Hasta ese detalle aparece ahí. Discípulos. En el idioma griego, como fue escrito aquí, es la palabra matete. Matete quiere decir un aprendiz. Quiere decir un estudiante. Y eso es si nosotros hoy pretendemos ser discípulos de Cristo. Tenemos que ser aprendices de Él. Tenemos que ser estudiantes en las clases del Señor. En la escuela del Señor. Esa es la palabra aprendiz. El aprendiz es alguien que va siguiendo las huellas de su maestro. Pedro dijo que el Señor Jesús ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Tenemos que tener un andar atento. No podemos desviarnos a izquierda ni a derecha. Tenemos que andar sobre las pisadas de Jesús. Si queremos ser discípulos de Él. No somos discípulos de una religión. No somos discípulos de un líder, de un caudillo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Seguidores de Cristo. Y en esa huella tenemos que andar. Por eso, cuando se habla acerca de nosotros, se nos usa el nombre de cristiano. La palabra cristiano significa pequeños cristos. Esos somos nosotros. Pequeños cristos. El nombre cristiano. Es un nombre que surgió en una ciudad de Siria que se llamaba Antioquía. En realidad, el nombre de cristiano fue un apodo que nos pusieron los enemigos de la fe. Los enemigos de Dios, como un modo de burlarse, de mostrar un desprecio a los seguidores de Jesús, o como se decía en aquel tiempo, a los seguidores del camino, le llamaron cristianos. Pero lo cierto es que la palabra cristiano significa un pequeño Cristo. En nuestro modo de vivir, en nuestro modo de andar por este mundo, nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Por eso se habla que nosotros tenemos que vivir una vida cristiana. Esa expresión, vida cristiana, significa eso, reflejar a la persona de Cristo en nosotros. Si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, tenemos que parecernos a él. Es muy triste cuando vemos gente que dice que es cristiana, pero se portan como la gente del mundo, como la gente de las tinieblas. Son gente que no se ve nada de Dios en su vida. Son gente que nada más tienen un barniz de religioso. Pero no tienen al verdadero Cristo. El que conoció a Jesús como su Salvador, ese le sigue, ese es constante, ese es fiel, ese va detrás de las pisadas del gran maestro. Por eso ese es el tema que hemos elegido aquí en esta noche, ser hombres del gran maestro, seguidores del gran maestro. Ahora, ¿quiénes eran estos seguidores? Los primeros cinco, luego los siete que se sumaron, que completaron el grupo de doce apóstoles. Pues esa palabra apóstol significa mensajero. Y todos nosotros, de algún modo, somos mensajeros de Cristo, portadores del mensaje del Evangelio. Esos hombres eran personas comunes, no eran gente súper santo. Ninguno de ellos era millonario. Ninguno de ellos tenía título de la universidad. Ninguno de ellos era gente famosa. Ninguno de ellos era gente de la alta sociedad. Eran personas comunes. Y Pablo, el apóstol, le había escrito a los corintios en las primeras cartas, capítulo 1, versos 27 a 29, diciendo que lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no anduvo buscando gente súper inteligente. No anduvo buscando gente que disfrutaba de grandes honores en la vida. Él buscó personas comunes. Y si nosotros somos personas comunes, bien que podemos ser seguidores de Cristo. Cuando se desató la primer persecución, después que Pedro y Juan hicieron el milagro en la puerta de aquel templo que se llamaba La Hermosa, un hombre imposibilitado de moverse, cada día venían y lo ponían en la puerta del templo para pedir limosnas. Hechos, el capítulo 3, cuenta la historia. Ese hombre se ilusionó conseguir algo de dinero de Pedro y de Juan. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y ese hombre se puso sobre sus pies y entró al templo, dice la Biblia, cantando, saltando y alabando a Dios. Ese hombre que siempre había estado, por casi 40 años, en la puerta del templo, ahora estaba adentro, en la casa de Dios, andando, saltando y alabando, dice la Biblia. Y ahora se desató la persecución porque los líderes religiosos empezaron a sentir celo y desataron su ira sobre el apóstol Pedro y sobre Juan. Los pusieron en la cárcel. Y luego, como el pueblo los reclamaba porque estaban maravillados por ese milagro, se vieron obligados a soltarlos. Y allí dice la palabra de Dios, en Hechos 4, verso 13, que Pedro y Juan eran gente del vulgo. Eso quiere decir que eran gente sin estudio. Quizás apenas sabían leer, no más que eso. Eran gente sin preparación. Pero le escuchaban hablar cosas maravillosas, palabras sorprendentes, mensajes que llegaban al alma. Y dice ahí, Hechos 4, 13, que la gente sabía que eran del vulgo, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Habían vivido con el Maestro, habían aprendido del Gran Maestro, predicaban como el Gran Maestro, la misma doctrina, tenían el poder que tenía el Gran Maestro, tenían el testimonio que tenía el Gran Maestro, sin duda alguna. Juan y Pedro eran discípulos del Gran Maestro. Eran discípulos de Cristo. Y el mundo lo reconocía. La otra palabra que usa la Biblia para hablar de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, es la palabra embajador. Y ese término también nos alcanza a nosotros hoy. La palabra embajador tiene que ver con un representante de una nación en otra nación. Nosotros somos representantes del cielo en la tierra. Pablo escribió a los filipenses, capítulo 3, versículo 20, y les dijo, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos al Salvador. De ahí esperamos que Cristo venga un día. Eso lo explica esta palabra, Maranata. Cristo viene y viene pronto. Estamos esperando que Él regrese. Pero la Biblia dice que después que nosotros creímos en Jesús como nuestro Salvador, nos hemos vuelto sus discípulos, sus matetes, sus seguidores. Y dice la Biblia, cambiamos de categoría, ahora somos ciudadanos del cielo. Y somos embajadores de Dios en este mundo. Y el mensaje que tenemos que dar de Dios al mundo es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Es el mensaje que habla del poder de la sangre preciosa de Cristo que limpia de todo pecado y que da salvación eterna. Ese es el trabajo como embajadores que tenemos que anunciar a este mundo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa palabra, embajador, habla de ser voceros de Cristo. Y ahora esa expresión nos interroga a nosotros. ¿Estamos siendo voceros de Cristo? ¿Estamos hablando de Cristo con otras personas? ¿Estamos compartiendo acerca de la salvación eterna que hay en Cristo con otras personas? Si somos embajadores, tenemos que ser voceros de Cristo, voceros del Gran Maestro. Aquellos doce hombres impactaron el mundo. Ustedes ya saben, cuatro de ellos eran pescadores, acostumbrados a la vida del puerto y de ese estilo de vida pecaminoso de los puertos. Otro era un cobrador de impuestos. Y hasta había ahí un revolucionario que se llamaba Simón el Celote. Ese formaban parte de lo que sería como un grupo guerrillero que emboscaban a los soldados romanos que eran los invasores y los mataban. Y uno de ellos encontró salvación en Cristo y fue uno de los apóstoles. Se llamaba Simón el Celote. Así que ese era el grupo de personas que siguió al Señor Jesucristo. No eran gente de grandes estudios, no tenían muchos títulos para mostrar, eran personas comunes, como ustedes y como yo. Eran hijos de cualquier vecino, como podemos ser nosotros. No somos hijos de gente famosa, reconocida en el mundo. Y Dios le eligió a estos doce hombres para impactar al mundo con el mensaje del Evangelio. Y ya han pasado dos mil años de aquel llamado. Y todavía el testimonio de esos hombres nos sigue impactando a nosotros y nos sigue motivando a ser seguidores del Gran Maestro. Personas comunes que hicieron algo fuera de lo común. Personas comunes con un poder que venía de Dios. Y Dios usó a esta gente y ellos escribieron su página. La vemos en la Biblia toda la historia de ellos. Y ahora aquí nosotros tenemos la oportunidad de escribir una página importante en la historia del cristianismo. Porque somos llamados por el mismo Gran Maestro y si somos sus discípulos y seguimos las huellas del Gran Maestro podemos hacer grandes cosas como esas personas. Tenemos el mismo Salvador que tuvieron los doce apóstoles. Tenemos la misma doctrina que tuvieron los doce apóstoles. Tenemos el mismo mensaje que ellos predicaron. Solo que tenemos que vivir a la altura del llamado. Y Dios nos ha llamado para predicar a cada uno, cada hombre, cada mujer que fue salvo por Cristo tiene que mostrar que es sus discípulos siendo un portavoz del mensaje del Evangelio. Discípulos, seguidores de Cristo. Ahora la Biblia también en el Antiguo Testamento nos habla acerca de discípulos. Uno de los que más me impacta y seguramente a ustedes también se llamaba Josué. El maestro de él era Moisés. Moisés fue el libertador el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Josué, hijo de Nú, era un muchacho muy joven y fue el hombre que Dios llamó para ser el servidor de Moisés. Lo mismo que los apóstoles eran servidores de Cristo. Nosotros debemos ser servidores de Cristo. Pero Dios puso los ojos en aquel muchacho llamado Josué, hijo de Nú y él iba a ser un servidor de Moisés y Moisés era un servidor de Dios. Observe eso, por favor, en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 27, para que veamos un poquito acerca de algún discípulo en el Antiguo Testamento. El libro de Números, capítulo 27, y vamos a poner nuestra mirada allí en el versículo 15. Números 27 y el versículo 15. ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto? Dios habló con Moisés. Moisés se había enojado porque el pueblo ya reclamaba por segunda vez agua en el desierto. Dios le había dado agua de la roca y ahora una vez más Dios estaba dispuesto a hacer ese gran milagro. Agua para todo el pueblo. Sabemos que eran como tres billones de personas. Más todos los animales que tenían. Moisés había hablado tenía que hablarle a la roca pero como el pueblo lo presionaba tanto y aún Moisés siendo el hombre más manso de la tierra dice la Biblia se enojó. Explotó. Llegó un momento y entonces en vez de hablarle a la peña a la roca como Dios le dijo él la golpeó con una vara y la vara le dio agua a todo el pueblo y a todo el ganado pero Dios tomó una decisión por esa indisciplina y le dijo a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida a la tierra que fluye leche y miel y en ese contexto está el pasaje que vamos a leer ahora después que Dios le comunica eso a Moisés que él se iba a reunir con sus padres es decir que iba a morir Dios le da detalles cómo iba a ser la salida de esta vida y ahora cómo iba a seguir todo ese pueblo para entrar a la tierra prometida aquí lo explica en el libro de números el capítulo 27 versículo 15 entonces respondió Moisés a Jehová diciendo ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor es decir que Moisés está diciendo que se levante un líder alguien que guía al pueblo y que los introduzca en la tierra prometida verso 18 y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eliazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca ¿vieron lo que está pasando hermano? ahora Dios iba a levantar un nuevo líder Moisés iba a morir y este era Josué Josué fue el que lo acompañó siempre a Moisés cuando Moisés fue a buscar las tablas con los mandamientos al monte de Dios ahí estaba esperando Josué cuando Moisés descendió con esas tablas y el pueblo estaba volcado a la idolatría adorando un becerro de oro ahí estaba Josué y usted lo ve toda la vida a Josué cerca de Moisés Moisés era el que le marcaba los pasos Moisés era quien hablaba con Dios él era el que iba formando a ese muchacho porque estaba designado para ser un gran líder y entrar el pueblo a la tierra prometida mire el verso 21 y él se pondrá Josué él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urín delante de Jehová por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación y Moisés hizo como Jehová le había mandado pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote de Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés y aquí se ve algo que también se ve en el en el Nuevo Testamento Pablo decía a Timoteo no impongas con ligereza las manos a nadie cuando se elige alguien para ser pastor diácono cuando elegimos alguien para salir al campo misionero los que son las autoridades en la iglesia deben ponerle la mano esto le llamamos encomendación es el nombre que usamos se les encomienda para ser pastores se les encomienda para ser diácono se les encomienda para salir al campo misionero ahí estaba el sacerdote Eleazar era la autoridad espiritual ahí estaba Moisés era el varón de Dios y Moisés delante de toda toda la congregación le imponía las manos a Josué y eso era una señal de que él tenía la autoridad para entrar el pueblo a la tierra prometida pero como llegó a esa posición porque lo acompañó durante 40 años en el desierto siendo un muchachito tan joven lo acompañó a Moisés era su discípulo Dios a través de Moisés lo fue preparando a Josué para ese gran ministerio y entonces después ustedes recordarán no solamente fue un gran discípulo dice la palabra de Dios yo anoté aquí pero dice Éxodo 24 13 y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios la Biblia lo presenta Josué como servidor de Moisés Éxodo 33 11 dice y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba esa era la función del discípulo estaba para servir a su mayor Moisés esto es lo que hicieron los apóstoles estaban para servir a su señor a su maestro su gran maestro y aquí está Josué y ahora le llegó el momento Moisés murió y mire lo que le dijo Dios un poco más adelante en el libro de Josué capítulo 1 Josué el capítulo 1 ya se le impuso las manos a Josué ya estaba todo el pueblo siendo testigo de que él era la nueva autoridad el que le iba a entrar a la tierra prometida y ahora en el libro de Josué capítulo 1 observe como dice el versículo 2 dice la palabra mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate esto le dice Dios a Josué ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio y ahora escuche esto dice Dios nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé dice Dios como estuve con Moisés estaré contigo Moisés ya te enseñó acerca de mí Moisés te marcó el camino dejó huellas para que tú siguieras tú viste como yo obré con Moisés del mismo modo obraré contigo nadie te podrá hacer frente y el poder de Dios iba a estar sobre ese hombre y después tres veces aparece en el versículo 6 versículo 7 y versículo 9 Dios le dice a él dice yo solo te pido que te esfuerces y seas valiente y a modo de subrayar en otro de los textos le dice yo te pido que te esfuerces y seas muy valiente pues esa debe ser la actitud de un discípulo si queremos ser seguidores de Cristo vamos a tener que esforzarnos y vamos a tener que ser valientes en la obra de Dios no hay espacio para la gente floja o sea no puede ser alguien flojo perezoso instrumento de Dios tiene que ser alguien esforzado alguien sacrificado alguien decidido a poner su sacrificio en la obra ese usa Dios el que quiere de verdad trabajar el que pone el hombro a la obra de Dios esfuérzate sé valiente y de esa valentía también necesitamos porque tenemos muchos adversarios a veces son adversarios humanos a veces son agentes del diablo otras veces son demonios y otra vez hasta el diablo mismo en persona es nuestro adversario cuando el adversario se manifiesta no puedo detenerme es la hora de esforzarme y ser muy valiente porque tengo que hacer la obra de Dios eso lo hace un discípulo ahora esto no solamente son documentos de la historia esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros hoy que seamos sus discípulos con estas actitudes de esforzarnos y de ser muy valiente ya sabemos la historia el río Jordán se abrió como antes en los días de Moisés se habían abierto las aguas del mar rojo para que pasara el pueblo ahora el río Jordán se abrió en los días de Josué y todo el pueblo entró a la tierra que fluía leche y miel la tierra de bendición la tierra que Dios les había prometido si queremos en nuestra vida tener bendiciones de Dios vamos a tener que esforzarnos y vamos a tener que ser muy valientes un ejemplo más hermano Elías un gran profeta de Dios el profeta de fuego el hombre que tenía el poder recuerdan ustedes que un día oró y por tres años y medio no llovió ni una gota de agua del cielo y Elías comenzó a orar a los tres años y medio y vino aquella lluvia abundante el día que presentó un sacrificio para enfrentar a los falsos profetas Dios los respaldó con fuego del cielo él era un predicador poderoso realmente el poder de Dios estaba con este hombre Elías pero Elías también tuvo que hacer un discípulo Elías también tuvo que dejar huellas para que otro le siguiera su discípulo más destacado se llamaba Eliseo mire cómo fue ese llamado un poco más adelante en el primer libro de los reyes primer libro de los reyes el capítulo 19 primer libro de los reyes el capítulo 19 mire cómo dice ahí la palabra de Dios verso 19 primer libro de reyes el capítulo 19 verso 19 aquí vamos a encontrar a Elías y ahora quién iba a ser su discípulo su seguidor aquí vamos a verlo a Eliseo él también iba a ser un seguidor del gran maestro en este caso de Elías dice así entonces primera de reyes 19 19 dice partiendo él de allí Elías Elías partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafá que haraba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto y entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve vuelve que te he hecho yo y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen y después se levantó y fue tras Elías y le servía primero la Biblia dice que Eliseo iba a ir detrás de Elías para servirle luego llegamos al final del texto y dice que Eliseo le servía no le llamó Elías para un puesto de gerente no le llamó Elías para ser un empresario Elías le llamó para que fuera el asistente quiere ser un asistente del predicador un ayudante del predicador quiere ser un siervo un discípulo un estudiante un aprendiz aquí está la invitación y le echó Elías el manto a Eliseo Eliseo estaba trabajando Eliseo no estaba orando no estaba pensando en la obra de Dios no estaba pensando en el campo misionero él estaba detrás de los bueyes y viendo como la tierra iba abriendo él estaba abriendo surcos para sembrar el mundo de Eliseo era la tierra y los bueyes los bueyes y la tierra y todo eso se confundía ahí bueyes y tierra tierra y bueyes un hombre de trabajo y de pronto aparece ahí Elías y le tira así el manto encima y le invita para que le siga para ser su servidor ahora Elías había dejado huellas profundas y Eliseo vio una gran oportunidad y ahí vemos como él toma esa decisión firme con determinación dice yo te voy a seguir yo quiero servir a Dios quiero hacerlo como tú lo haces quiero aprender de ti como tú lo haces solamente déjame que le dé un beso a mi padre y a mi madre y me voy contigo pues ve le dice Elías y ahí no más dice que mató los bueyes y se lo dio al pueblo o sea que hubo asado para todo el pueblo tremendo asado mató los bueyes y tomó la madera del arado y con eso hizo el fuego hizo el asado compartió la comida y se fue detrás del predicador para servir a Dios se fue detrás del predicador para ser un discípulo de un gran maestro pero ahí hay un detalle que quiero mencionar este hombre Eliseo estaba tan firme en su decisión de ser un aprendiz y ser un servidor de Dios y de su predicador Elías que mató los bueyes y quemó el arado en señal de que no voy a volver nunca más a esa vieja vida ahora voy a seguir a Dios ahora voy a seguir a Dios usted imagine que esos 12 bueyes sería el equivalente a tener 12 tractores hoy 12 herramientas de trabajo en el campo era una fortuna 12 bueyes y él lo dejó todo los mató le dio comida al pueblo y me dice me voy a servir a Dios y lo siguió al predicador Eliseo fue uno de los grandes predicadores ya vamos a hablar algún otro jueves algunas cosas sobre él hizo una escuela de predicadores hizo muchos milagros en su vida Dios lo usó poderosamente y en la prédica del sábado creo que fue o del domingo en la del domingo cuando el último día y los últimos días hablamos de eso que toda la gente en Betel vinieron y le dijeron a Eliseo ¿sabías hoy que Dios se lleva a tu señor? se lleva al predicador y Eliseo le dice sí ya lo sé y se fue a otra ciudad y le dijeron hoy Dios se va a llevar a tu predicador ya lo sé decía Eliseo porque se acercaba la hora de que él iba a dejar de ser un asistente un servidor del predicador y él iba a pasar a ser el predicador de Dios ya era un aprendiz ya había seguido las huellas ya había crecido había madurado en su vida espiritual ahora estaba en condiciones él de ser un predicador y apareció caballo de fuego carroza de fuego y se llevaron a Elías al cielo y ahora quedó el predicador con el manto golpeó el río las aguas se abrieron el poder el poder de Dios estaba sobre el nuevo predicador un discípulo un discípulo de un gran maestro y Dios lo usó grandemente conocemos muchos de los milagros de Eliseo pero quiero terminar ahora el mensaje en esta noche ya otro jueves vamos a seguir hablando de todo esto del discipulado pero quiero que me acompañe segunda de Timoteo capítulo 2 y ahí vamos a terminar la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 1 segunda carta de Timoteo capítulo 2 y el versículo 1 así dice la palabra Pablo es el que está escribiendo y le dice a Timoteo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros quiero acortar el camino y si usted pone la lupa en ese texto aquí está la forma de disipular para ustedes y para mí en las palabras que Pablo le dice lo que oíste de mí ante muchos testigos escuchaste muchos sermones muchas predicas muchas enseñanzas muchas clases bíblicas le dice Pablo todo eso que has estado oyendo acerca de mí y delante de muchos testigos porque mucha gente escuchó esos sermones esas predicas esas enseñanzas bíblicas ahora le dice Pablo yo te envío a ti Timoteo que era un muchacho como de 35 años en ese tiempo esa es más o menos la edad que él tenía le dice ahora yo te pido que tú enseñes esto que encargues esto que enseñes a otros a quienes le va a enseñar a personas le dice que sean idóneas y que sean fieles es decir que todo ese conocimiento bíblico todo el disipulado que Pablo hizo sobre Timoteo todo ese aprendizaje ese bagaje de enseñanzas que atesoró Timoteo ahora tenía que enseñarle a otras personas que tenían que tener dos características sobresalientes tenían que ser fieles a Dios y tenían que ser idóneos es decir personas que estaban en serio personas que iban a utilizar la palabra de Dios para hacer bendición a las almas no para sacar provecho de las almas algunos saben algo de la Biblia y negocian como Balam el don profético y si me pagan predico si me pagan doy una conferencia esa gente no sirve para Dios dice aquí enséñale a hombres que sean fieles que estén en serio en esto del evangelio gente que sea idónea gente que realmente tenga los requisitos para ser enseñadores de la palabra y ahora ese es nuestro trabajo hoy esta es la misión para nosotros hoy aquí nosotros tenemos que enseñar a personas y esto es como una cadena ve que la cadena tiene muchos eslabones ¿no? ahora esa cadena no se puede cortar en esta iglesia tenemos que seguir enseñando a otros y esos otros enseñarán a otros y esos otros enseñarán a otros y la verdad de Dios seguirá corriendo de persona en persona de corazón en corazón ahora ¿en quiénes vamos a enseñarle nosotros? a personas que sean fieles personas que amen a Dios personas que sientan respeto por Dios personas que realmente Dios sea el centro de su vida eso le vamos a enseñar porque si no hermano le enseñamos a algunos que andan ahí por querer conocer y salir a polemizar y discutir y decir mire cuánto sé de la Biblia si le enseñamos esa clase de persona es depositar el jornal en saco roto en mi vida he tenido muchos discípulos y es verdad que algunos años elegí a algunos que no salieron buenos es verdad que algunos de mis alumnos salieron a predicar y dieron conferencia y al final terminando terminaron amando más el dinero que las almas se hicieron de un nombre empezaban a cobrar dinero por predicar por viajar y el maestro quien le enseñó no supo elegir porque Dios dijo hombres fieles e idóneos por eso cuando enseñamos la palabra tenemos que enseñarles a personas que sean responsables que van a cuidar la verdad del evangelio que van a cuidar la pureza de la doctrina que no van a negociar la doctrina porque la doctrina de Dios no es un bien negociable por eso el libro de los proverbios dice compra la verdad y no la vendas y en este lugar la gente tiene que aprender la verdad y enseñar toda la verdad no negociar la verdad la verdad no se vende la verdad se entrega para bendición de las almas es lo que Pablo le pidió a Timoteo y Dios nos pide a nosotros que le enseñemos la palabra a personas que sean fieles y que sean idóneas que van a utilizar bien la palabra de Dios como cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice dice que te vas a presentar delante de Dios como un obrero que no tiene de que avergonzarse le dice Pablo que usa bien la palabra de verdad y eso es lo que tenemos que hacer en este lugar enseñar la palabra a personas que la van a enseñar correctamente a otros porque esta palabra forma parte de una cadena que va a ser bendición y bendición y bendición y no sabemos que alcance va a tener esa cadena de bendición lo que enseñamos aquí pasará a las fronteras y llegará a lugares impensados enseñale esto a hombres fieles e idóneos eso tiene que ver con el discipulado quiere decir que ustedes y yo tenemos que crecer en nuestra vida espiritual no podemos ser aprendices toda la vida llegará el momento que hemos crecido lo suficiente para ser maestros dice dice Pablo a los corintios dice muchos de ustedes que debieran ser maestros son neófitos gente que pasó años y años en la iglesia y nunca aprovechó las enseñanzas nunca atesoró las verdades de Dios nunca puso en práctica las lecciones de Dios y se volvieron neófitos gente que no creció gente que eran como enanitos espirituales vieron esos arbolitos el bonsai mucha gente así antiguamente yo decía hay mucho cristianismo de maceta ve que cuando ponen una semillita la ponen ahí en una maceta pero después que se desarrolla ya la ponen en el campo pero hoy hay mucho cristianismo de maceta gente que nunca sale ahí solo pequeñito no se desarrollan hay que escuchar la palabra hay que aprender la palabra hay que practicar la palabra hay que crecer en la palabra y hay que llegar a ser maestro para enseñarles a otro eso es lo que muestra eso es lo que muestra que somos buenos discípulos ya la mayoría de ustedes saben una semana hubo gente ahí trabajando en mi casa se cambiaron todo todos los cables de la luz de toda la casa todo estaba muy bien los hombres que trabajaron uno tiene 75 años el otro 71 acostumbrado a trabajar en obras todo una experiencia tremenda de trabajo pero cuando ya estaban por entregar el trabajo van a poner el ventilador no funcionaba van a ver en la otra habitación el ventilador no funcionaba y empezaron ahí se rompían la cabeza y donde está ahí este cable conecte el cable corte la luz encienda la luz y no encontraban no encontraban no encontraban hasta que el mayor de ellos me dijo tengame un poquito de paciencia voy a llamar a mi nieto y lo llamó al nieto y el nieto dijo esta tarde voy a ir el nieto es un experto pero ese hombre que no encontraba la solución había sido el maestro del nieto el que le enseñó vino el nieto y trabajó ahí un rato y dice aquí está el problema y andaba el ventilador y andaba todo le dije yo al hombre de 75 años usted ha sido un buen maestro y la prueba está que el discípulo sabe más que el maestro ahora lo que el maestro no pudo solucionar el discípulo pudo y así es con nosotros en la vida espiritual hermano tenemos que enseñar la palabra de tal manera que los discípulos siguen a ser mejores que el maestro porque eso habla que el maestro fue bueno si el discípulo es mejor es porque el maestro fue bueno nuestro maestro es Cristo él es el gran maestro él es el que ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas por eso nunca nos cansaremos de decir en este púlpito que tenemos que vivir la vida cristiana como dice la Biblia con los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe siempre la mirada en Jesús nunca poner la mirada en los hombres los hombres cambian los hombres nos desilusionan los hombres fallan pero Cristo no ah Cristo es inmutable eso quiere decir que nunca cambia y así que hermanos ahí lo tenemos a Jesús nuestro gran maestro vivamos la vida cristiana con los ojos puestos en él bueno que Dios bendiga su palabra hermano el otro jueves seguiremos profundizando en este tema del discipulado y este sábado Dios mediante seguiremos profundizando con el tema de la oración y estas cosas son las que nos van a ayudar para llegar a la oveja número 100 yo creo que esto nos va a ayudar para llegar hasta la oveja número 100